Diferentes estrategias de información para impulsar el desarrollo empresarial y la exportación puso en marcha el Gobierno Nacional desde este año. Así explicó Alba Cabrera, coordinadora del Centro Integrado de Servicios del Ministerio de Industria y Comercio, Mi Sitio. En la página web, el usuario podrá obtener información precisa de cada región y cuáles son las mejores opciones productivas según el contexto en el que se encuentren. Alba Cabrera, directora de Mi Sitio, recordó que desde el Centro Integrado de Servicios Mi Sitio se seguirá asesorando a los empresarios en diferentes ámbitos.